Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Muy buenas tardes, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Iniciamos un programa más y llegamos hasta la casa de todos ustedes. Y hoy en esta oportunidad queremos hablar y queremos presentarles aquí a una experiencia muy interesante que en estos días también a través de los medios del periódico pudimos leer, pudimos enterarnos también. Bien, Florencia, que tiene una experiencia muy interesante. Inglés en la plaza, así se llama este programa que están implementando. Y son jóvenes también que tienen esta linda idea de hacer el bien a los demás. Recuerden lo que decía San Juan Bosco y ella ya se va a presentar enseguida también porque está viniendo del Colegio Salesianito, entonces tiene el carisma de San Juan Bosco, el carisma de Don Bosco. No se olviden de la frase que él decía, que justamente Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y desde ahí entonces esta linda experiencia jugando en la plaza, haciendo y aprendiendo un poco de inglés. Muy bien, buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Estamos bien? ¿Eh, Sarita? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, queremos... Ya que es inglés en la plaza, ¿cómo se les saluda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Gracias. Oh, bien. Gracias. Oh, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a conocerles un poco acá a uno de ellos y después ya vamos a... Porque es un estilo de juego también, ¿verdad? Después vas a explicar mejor cuál es la metodología, cómo están enseñando en inglés. Y son jóvenes, especialmente aquí Florencia entonces, que está con esta hermosísima idea para ayudar a los niños, para ayudar a los jóvenes a que puedan implementar, ¿verdad? El inglés también, parte de su propia vida. Muy bien, vamos a comenzar contigo y vos misma ayudame porque vos sos más especialista en esto, ¿verdad? Ok. Para manejar a los niños, ¿verdad? A los alumnos en este sentido. ¿Cómo estás? Florencia, ¿verdad? Decime tu nombre completo, presentarte un poco. Soy Florencia Doval, tengo 15 años y soy estudiante del Segundo Informática del Colegio Salesianito. Y bueno, explícame un poquitito, ¿qué es esto de Inglés en la Plaza? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer? ¿A quiénes también comenzaste a implicar en este proyecto, Florencia? Sí, Inglés en la Plaza es una organización sin fines de lucro que creé hace un mes y medio más o menos. Y ofrece cursos de inglés gratuitos en la plaza, es decir, al aire libre y a través de dinámicas aprendemos el inglés. Y va dirigido principalmente a los niños y jóvenes del barrio de la Plaza Julio César Franco. Es decir, zonas del Mercado 4, hacia el Colegio Salesianito también. Y buscamos implementar el inglés, el idioma, para los chiquititos, ya que es una utilidad, ya que desde chiquitos aprendan. Es buenísimo, uno aprende y adquiere muchísimo el idioma mientras más pequeños. Y también para cambiar un poco el tema en las clases. Ellos, por ejemplo, comentan que en sus colegios dan el inglés, pero que no es lo mismo, pasa rápido, no se les enseña bien o no interactúan mucho con sus profes, con sus teachers. Entonces, lo que yo quiero hacer es también mostrarle a los chicos de que es muy importante aprender y, por sobre todo, haciéndolo divirtiéndose. ¿Y cómo hace Florencia la publicidad para que vengan los chicos? O sea, ¿cómo se enteran los chicos? ¿Solamente del barrio o podés abrir? Porque ahora al abrir a través de la televisión, yo he visto que salió también en ABC. Y yo ahí me enteré y dije, a la cuenta, aquí está justamente algo que estamos necesitando. Porque jóvenes, para otros jóvenes o para otros niños que quieran hacer el bien a los demás. Sí, empecé a través de cartelitos. Empecé a través de cartelitos. Primero mandé a hacer impresiones, nos salían bien. Entonces hice todo más casero en mi cuaderno, con los marcadores. Puse el horario, el teléfono al cual pueden contactar. Y fui con mi mamá pegando por todo el mercado. Por todo el mercado 4, cerca de la placita. Y muchas veces nos íbamos incluso a la noche alta, ahora la noche, hacia el mercado. Y pegábamos los cartelitos. Y la mayoría de las veces me iba yo sola. Yo sola ahí casi todos los días. Por ejemplo, fijé una fecha el viernes 1 de febrero, que fue nuestra primera clase. Y durante una semana y media estuve haciendo la promoción. Me iba, llevaba los cartelitos, pegaba. También con ayuda de mis compañeras también. Y si veía a algunos padres o chicos jugando hacia el mercado, ya les hablaba y les comentaba de la idea. Les decía que era gratuito por sobre todo. Claro. Ya que el inglés es carísimo en otras instituciones. Claro. Entonces les dije que es todo con dinámicas, con juegos, enseñanza lúdica. Y a la mayoría les gustó muchísimo la idea. Y fui anotando también el número de los papis. Hice un grupo de WhatsApp también donde pasan los repasos. Y tenemos nuestra página de Instagram también. A la cuenta. Ustedes están todos los mejores organizados que jóvenes para los jóvenes, che. Y en un medio un poco no más. Bueno, por eso ustedes son muy rápidos y dinámicos. Bueno, Florencia, antes de seguir un poco explicando todos estos detalles, presentame un poquitito aquí a tus alumnos, estos niños que están aquí. A ver, dialogar un poco con ellos. Así también todo lo que nos están viendo, les puedan conocer también a estos niños y a estos alumnos. A ver un poco. So, let's begin. How are you? How are you, students? How are you, man? Thank you, J.D. Bueno, ¿y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Vamos a saber. What's your name? Lenny. Lenny, and how old are you? ¿Cuántos años? Once años. ¿Cómo se dice once en inglés? Eleven. Eleven, muy bien. So, your name? Sara. Sara, ¿cuántos años ahorita? Seis. Seis años, ¿cómo se dice en inglés seis? She's shy. Seis shy. Six, six. Six. Bueno. ¿Y después? Derlis. Derlis. ¿Y cuántos años vos tenés Derlis? Catorce. Catorce. ¿Y vos de dónde estás viniendo Derlis? De Lambaré. De Lambaré. Entonces, más en Mercado 4 está esto. Sí, hay algunos incluso que vienen desde Limpio. ¿Haz la cuenta? Sí. ¿Y cómo se enteraron? ¿Vos, por ejemplo, cómo te enteraste Derlis? Yo ese día no estaba en un mercado. Ah, ¿por qué vos trabajaste en el mercado? Sí, trabajo. Ah, ahora entiendo. ¿Y después? Y como repartía los papeles, le dio a mi mamá. Ah, le dio a tu mamá. Y yo me enteré y me gustó la idea. ¿Y vos en tu colegio qué tal? ¿Estudiaste inglés o no? En un tiempo atrás, como a los terceros o cuartos. ¿Grado? Sí. ¿Y después qué pasó? ¿Y qué tal? ¿Era buen alumno en inglés? Y no le daban. ¿No era? ¿Y ahora qué tal? ¿Estás aprendiendo? Aprendo más con ella. ¿En serio? ¿Y cuánto tiempo ya que estás? ¿Dos semanas, tres semanas? Y por ahí ya. ¿Por ahí ya? ¿Y qué, por ejemplo, ya aprendiste? ¿Los números? Números, colores, palabras, ya, sí. ¿Así? Por ejemplo, el color de la camiseta de guaraní. ¿Qué colores son? Y yellow y black. Ah, very good. Very good. Excellent. Bueno, ¿pero vos de qué club sos? Cerro. Cerro. ¿Y qué color es tu camiseta? Red y black. ¿Eh? Red y blue. Red and blue. Good. Excellent. Muy bien. Bueno, y hacerle un poco hablar ahí a tu... ¿Cómo se llama él? Dylan. Bueno, hello, Dylan, dice. Dylan. ¿Cuántos años tiene, Dylan, dijo? Cinco. ¿Cinco añitos? Cinco. ¿En serio? ¿Y vos ya aprendiste algo, Dylan? Sí. ¿Qué, por ejemplo, aprendiste? Los números. Con tan poco, a ver. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. ¡A la cuenta! Lo más despacito no. ¿Hasta qué número? ¿Hasta el diez? Sí. ¿Hasta el diez? Ten. ¿Y después de ten qué viene? No. ¿No? One, two, three, four, five, six, seven. Seven. Hasta seven. Hasta el siete. One, two, three, four, five, six, seven, eight, ten. 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 Muy bien. Bueno, ¿y vos entras ya en la escuela, Dylan? Sí. ¿Dónde te va la escuela? San Luis Guanela. Ah, San Luis Guanela. Entonces, ahí cerca también está, ¿verdad? San Luis Guanela. Exactamente. Qué bien. ¿Y qué grado estás vos, Dylan? Prescolar. Prescolar. Bueno, y pasale para aquí a Sarita. Vamos a preguntarle un poco. ¿Vos te vas a la escuela, Sarita? Sí. ¿Y dónde te vas a la escuela vos, Sarita? San Luis Guanela. A San Luis Guanela también. ¿Y ustedes ahí en la escuela ya están también aprendiendo inglés o no? No. No, todavía no. ¿Y cómo vos te vas entonces a hacer aquí con la profesora Florencia, con tu profe en la plaza? ¿Por qué? Si todavía usted no estudia en inglés. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Y quién te invitó para irte a la plaza ahí? La profe. ¿La profe? ¿Te encontró por el camino? O tu mamá, ¿eh? No recuerdo. Siempre entregué a tantas personas. A tantas personas. ¿Quién agoté dijo? ¿Tu mamita? ¿Eh? ¿O no? Sí. Después ya te fuiste. ¿Y te gusta? Sí. ¿Y estás aprendiendo algo? Sí. Ya. Bueno, después vamos a practicar un poquitito. ¿Listo? Bueno, después vamos a practicar algunas cositas. Bueno, ella ya tiene 11 años, dice. ¿Y vos de qué escuela estás viniendo? A San Luis Guanela. A San Luis Guanela también. Entonces, ¿desde qué grado ahí ustedes estudian el inglés? Quinto grado. Quinto grado. Y ahora, 11 años, ¿qué grado está? Sexto. Sexto grado, o sea, el año pasado. Ya. ¿Y te ayuda lo que están haciendo aquí con Florencia? Sí, me ayuda mucho. ¿Te ayuda mucho? Y antes aprendía más o menos y ahora aprendes más. Sí, ahora más. Ya. Florencia, y decime un poquitito la metodología que vos estabas utilizando. Decía de la forma lúdica, ¿verdad? De forma lúdica. Ahora, decime, ¿esa metodología cómo lo hacen? O sea, algo propio que vos haces, que vos preparás, o hay luego ya una metodología así para poner en práctica. Sí, yo desde chiquita ya que venía viendo videos en YouTube y veo que siempre hay muchas críticas al sistema educativo. Claro. Principalmente allá hacia España, hacia Europa y Latinoamérica. Y decían que no se exploraba la creatividad de los chicos, todas las inteligencias. Que se hacía lo mismo de siempre como en las épocas industriales. Que lo único que vos tenías que hacer era sentarte, atender a la profesora, copiar lo que está en la pizarra y simplemente... Y memorizar. Sí. Era como básicamente crear a un empleado más. No exploraban la creatividad de los chicos. Entonces, yo luego con eso fui viendo videos, cómo podía implementar en las clases. Y también a mí se me ocurrían muchas ideas, porque me gustaba aprender así de chiquitita. Claro. De chiquitita. Claro, claro. Entonces, cuando se me ocurrió la idea, fui anotando todo mi cuaderno, qué podía empezar a dar, como lo básico, el abecedario, los colores. Claro. Y fui pensando qué juegos implementar. Por ejemplo, en mi casa ya tenía el Twister, el juego de mesa. Claro. Entonces, con la ruleta nosotros jugábamos, aprendíamos los colores. Ah, los famosos de dónde cae el número. La ruleta, ellos tocan. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir entonces, Florencia, enseguida. Ahora vamos a la pausa. Agradecemos siempre a nuestros auspiciantes. Y como siempre, les saludamos también a ellos. Gracias a eso, podemos llegar hasta la casa de todos ustedes. Siempre con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Volvemos enseguida. La estrella es un sol. La estrella es la luz. Es calor que da vida. Es energía que transforma. La Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción, tiene una estrella. La que te ilumina siempre, donde quiera que estés. Una misma estrella, que nos une y es prestigio, excelencia y calidad educativa. Es la sabiduría del Maestro, la que te ayudará a encender tu propia luz. Es la certeza de formar profesionales que construyen el camino para un Paraguay mejor. Es amistad, compartiendo con amigos los mejores años de tu vida. Es alegría y realización. Te hará brillar donde quiera que vayas. Elegí UC. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí tu estrella. Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021-4424-38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS. Artes Gráficas Solano SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382-ÑEB Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nyenbú. Hola, bueno, estamos entonces aquí, Inglés en la plaza. Estamos con Florencia que tiene 15 años y ella está comenzando con una experiencia muy interesante en la plaza César Franco, se llama, ¿verdad? Ahí cerca del colegio. Julio César Franco. Julio César. Bueno, ¿y estás trabajando en el Mercado 4? Sí, claro. Bueno, ¿y qué estás haciendo en el Mercado 4? A ver si me podés vender tu producto un poco. ¿Eh? Vájela y vende ya. Verdura. ¿En serio? ¿Y te va a servir, vio, el inglés ahí para vender verdura y eso? Y a veces sí, a veces no. ¿Ah, sí? ¿Por qué, vio? En un momento te voy a pasar a necesitar. Ah, pero bueno, entonces pensás ya para otra cosa ya. También. Espectacular, por eso te preguntaba. Sí. ¿Y alguna vez se viene así algún turista, eh? Sí. Derlis, ¿cómo estás? ¿Cuánto es eso? ¿Eh? Mucho bien. Y ahora ya le vas a poder decir. Ahí ya le voy a poder contestar. Pero tenés que conocer los números de arriba bien altos también. También. O si no más se va a dar a vender. Si conocés hasta el número 10 no más grande. 10 mil dólares. Demasiado barato. 100 dólares. O más llamada 100 dólares. Bueno, ¿y qué vos estabas haciendo Derlis, además de estar ahí trabajando en el Mercado 4? En el Mercado 4 con tu mamá. Y toco la guitarra. ¿En serio? Sí. ¿Y entonces ahora vas a cantar en inglés? También. Eso estaba pensando muchas veces. Eso ya estaba pensando. Quieres ser de... Pero ¿qué tal tocas la guitarra? Bien o más o menos. Estás aprendiendo también. Estoy aprendiendo también. ¿Cuántos años tenías, me dijiste? 14. 14. Bueno, tenés mucho futuro todavía. Mucho futuro por delante. Tienes que empeñarte verdaderamente para decir. Bueno, ¿y cuántos hermanos son ustedes, Derlis? Y dos no. Dos. Una hermana mayor. Hermana mayor, sí. Ya. ¿Y ella qué hace? Ella trabaja también ahí. Entra en la facultad también. Ah, también. ¿Y está trabajando ahí? Sí. ¿Y tu mamá también? También. ¿Y tu papá? Y... ¿No tenés papá? Sí. Ya. O sea, está con tu mamá. Sí. Ya. Muy bien. Entonces vamos a seguir un poco Florencia. Explicame un poquitito más sobre todo el cómo te inspirás o cómo nace este deseo de trabajar con los niños, trabajar con los jóvenes, sobre todo en la plaza y sobre todo también enseñando inglés. Sí, lo que me motivó al inicio fue el más que nada ser consciente de la educación en el país, que estamos muy mal. Que yo desde chiquita claramente estuve en el colegio, viví eso todos los días, todos los años, pero principalmente a través de mis familiares. Tenía primitas que estaban en colegios también públicos y notaba que la diferencia de enseñanza entre los colegios privados y públicos era tremenda. Pero igual en el país también se le da ese prestigio a los colegios privados, a las universidades, pero al fin y al cabo es el sistema educativo el que está mal. Eso es lo que hay que cambiar más que nada. Y fue eso lo que me inspiró. También yo veía como mis compañeros ya estaban más desinteresados en las clases, ya no prestaban tanta atención, no procuraban. Y eso fue lo que me motivó a moverme y hacerles saber que aprender es muy importante. Y más que nada un lenguaje tan útil como el inglés que les puede abrir un montón de oportunidades y puertas. Por eso más que nada les quiero enseñar a estos chicos para que ellos puedan forjar un futuro mucho más seguro y mejor. Y yo también siempre me ponía a pensar constantemente si yo aprendía esto de chiquita, si yo hacía tal cosa seguramente iba a ser mejor ahora. Siempre pensamientos existenciales que tenemos de repente. Por ejemplo, ahora me da ganas de estudiar piano si hubiera estudiado antes. Todas esas cosas, todo el ambiente que debe haber como para que un chico se desarrolle sanamente. Claro. Lleva mucho trabajo, año, práctica y cuando el chico siente que no pertenece al colegio o que está perdiendo sus mañanas, que siente que no aprende o más que nada que no le gusta la enseñanza, es un problema muy grave porque eso le afecta muchísimo la vida adulta, en cómo hacer su aprendizaje en la universidad, para el trabajo. Y eso fue lo que me preocupó más que nada. Entonces me empecé a mover y un día, una noche, surgió la idea. Y te acompaña a tu mamá, te apoya. Sí, mi mamá me apoya muchísimo. Ella me ayudó con el tema de los cartelitos también, a promocionar, a buscar también en los medios, mis compañeros incluso. Sí, luego de que se difundió en los medios también, incluso antes, muchísimos me escribieron a mi número. Se llenó, yo no podía más dejar mi teléfono. Ah, sí. Sí, de repente ya fue abrumador incluso. ¿Y qué te decían? Y me decían que querían ayudar, que les encantaba la idea, que se sentían orgullosos, que no perdían la fe en la humanidad. Ah, sí. De todo un poco. Hasta eso me decían, sí. Se volvían filosóficos ya, eh. Existencialista. Sí, más que nada los comentarios de apoyo me decían, te puedo acercar sillas, te puedo acercar libros de inglés que me sobraron, que ya no uso. Todas esas cosas. La gente me apoyó muchísimo y me sorprendió, la verdad. ¿En serio? Sí. Eh, uno espera que unos cuantos se den cuenta y te ayuden, pero fue casi todo el mundo que reaccionó en los medios. Claro. Y los comentarios lindos, fue una muy linda experiencia de haber leído también todo. Ya. Y otro, por ejemplo, nos te pidieron, ¿por qué no haces ya en Plaza Italia? ¿Por qué ya no haces en la otra? O sea, haces ya sucursal, ¿verdad? Esa es la idea. Con otros jóvenes, con otros jóvenes, ¿por qué no? Sí se puede hacer, se puede multiplicar. A través de los medios me escribieron mucha gente que ya sabe inglés, incluso que ya tienen títulos, universitarios, todo de la lengua. Y estoy formando ya un grupo de voluntarios, a uno provisorio, y luego de buscar ayuda a otras organizaciones, me gustaría hacer un taller para esos nuevos teachers. Hago un taller, le explico cómo sería la enseñanza lúdica, organizamos las clases y luego para ir expandiendo nuestras plazas. Esa sería la idea. Qué buena idea hecha. Y así cada uno tiene inglés gratuito y en su zona, cerca. Principalmente en la zona de bajos recursos, me encantaría llevar el inglés en la plaza. Claro, claro. Y bueno, cuenten con nosotros también, los jóvenes para apoyarles, sobre todo para difundir un poco, dar a conocer. Genial. ¿Verdad? Ya que sos también alumna ahí del Salesianito, ¿verdad? Nos conocimos nosotros ahí, ¿verdad? Sí. O ya te olvidaste de mí. Bueno, entonces vamos un poco a hablar otra vez ahí con Lenny. Bueno, y vos cómo me dijiste que llegaste ahí hasta la plaza. Vos vivís ahí cerquita, ¿verdad? Sí, cerca. Cerca vivo. ¿Y también tus padres están ahí en el Mercado 4? Sí. En la esquina. ¿Y qué hacen tu mamá y tu papá? Venden remedio yuyo. ¿Remedio yuyo? Entonces me tenés que traer alguno para mi estómago. ¿Vos qué vendés? Helado. Helado también. Y a mí me gusta, me encanta el helado. Pero tiene que ser helado bien fresco. ¿No caliente? ¿No hay caliente? ¿No hay? Solo bien frío. Bueno, ese me encanta. Bueno, y decime por Lenny, este, ahí venden remedio yuyo. Sí. Y para vender el remedio yuyo, ¿te va a servir página al inglés o no? Sí, sí. También. ¿Cómo se dice, por ejemplo, no sé, cola de caballo en inglés? Sí. Entonces, ¿cómo le vas a vender entonces si viene un extranjero ahí? Eso vos le tenés que decir a tu... Son rookies todavía. ¿Eh? ¿Cómo? Son rookies todavía. A rookies todavía. No, 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 por eso. Le hago un chistecito para saber. Pero hoy vos te reías y te quedabas dentro de dos años o dentro de un año vas a venir y te vas a reír vos que te burlaste de mí. Me vas a decir, ahora yo, I expect inglés. Así vos vas a venir dentro de un poco. Sí. Sí, ella vuela en el inglés. ¿En serio? ¿Te gusta vos el inglés? Sí, me encanta. ¿Y cómo es que ella fue ahí? ¿Vos hablaste con ella o tu mamá, tu papá te dijo? No, ella pasó una vez en el mercado. Estamos jugando nosotros y ella le dijo a mi mamá y eso... Ah, sí. ...que hay inglés gratis. ¿Qué le digo? Gratis. Ah, inglés gratis. En la plaza. En la plaza. El viernes nos fuimos. Ah, ¿qué día están haciendo? ¿Los viernes? Sí. Los viernes. ¿A qué horas hacen? Las 5 hasta las 9. ¿De 5 a 7? Dos horas. ¿Y yo también puedo ir ahí a aprender o no? Sí. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ah, sí? A los adultos también le invitamos. En la plaza. No hay límite de edad. Ah, ya. ¿Ya sabe? Todo es jugar, ¿verdad? Y todo es más o menos. Y si sabe, le va a ayudar más todavía a los chicos, ¿verdad? Entonces eso es lindo porque entonces puede ir la mamá, el papá, ¿verdad? Le puede acompañarse a un paseíto a esa hora con sus hijos, que es tan importante, ¿verdad? Entonces le acompaña. Mientras ellos juegan, mientras ellos aprenden el inglés, ellos también entonces pueden ir así aprendiendo también, ¿verdad? Bueno, y vamos a preguntarle un poco ahí a Dylan. Dylan, contame un poquitito, ¿cómo se dice helado en inglés? Ice cream. Ice cream. Muy bien. ¿Y qué vas a ver del helado vos si me vas a vender, por ejemplo? Yo paso ahí frente, ahí donde está tu mamá, ¿eh? ¿Y cómo me vas a vender tu heladito? Vendemos por ahí helado con paleta. Con palito. Sí, pero en inglés me tenés que decir. ¿O todavía no sabes? No. Bueno, ahí la profesora ya dentro de poco yo va a decir. Vamos a trabajar en eso. En eso van a trabajar. Bueno, entonces seguimos así con Jóvenes para los Jóvenes en Familia con esta linda experiencia, lo que le llamamos inglés en la plaza. Con esta linda iniciativa de Florencia y un grupo que ya están comenzando poco a poco, ¿verdad? A difundirse en las plazas. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los Lunes. Estudio de Temas Bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados. Estudio de Capítulos Bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador. Padre Víctor Luis Gabañas. Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejuí 10.59 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros TIO. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez. AGS. Artes Gráficas Solano SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. ¡Suscríbete! ¡Hola, hola! Entonces seguimos aquí con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con esta experiencia del inglés en la plaza. Florencia, entonces yo te quería hacer algunas preguntitas más, ¿verdad? Ya dijimos algo de la metodología, que es el estilo lúdico, me decías, ¿verdad? Pero ahora, en este estilo lúdico, ¿cuáles son los materiales? Trajiste algunos materiales, ¿verdad? Sí, trajiste algunos. Podemos mirar un poco y ver un poco, entonces, que la misma gente que nos están mirando en este programa, nuestros Jóvenes para los Jóvenes en Familia, puedan ver un poco la creatividad, ¿verdad? Cómo se enseña, cuáles son estos materiales que vos vas utilizando. Y después, al mismo tiempo, la ayuda también que necesitas de la gente. Vos me estabas contando que muchos te llamaron después de que salió ahí en ABC, creo que publicó, ¿verdad? Diciendo a través de Esteban, ¿verdad? O Iván, Iván, Iván Cáceres, ¿verdad? Entonces, que pudieron publicar. Y eso me parece muy lindo que ustedes, Jóvenes para los Jóvenes, entonces se ayudan, todos, todos, ¿verdad? Hagamos algo para ayudar, aunque sea un granito de arena. Y eso es muy lindo y muy loable. Entonces, explicarnos un poquitito esto de la metodología y los materiales que utilizan. Sí, yo creo que mi clase se basa en dos fases. Está la fase del listening, donde ellos escuchan un poco lo que yo digo para que aprendan y absorban la pronunciación. Y luego la parte del grammar y writing, que ya serían la pizarrita acrílica que tengo, una chiquitita. Y entonces, luego ya nos sentamos en la placita, agarro una tela de gym que tengo en mi casa, colocamos ahí en la sombra, en los días de calor, y ahí ya se sientan y escribo las palabras, como sería la escritura en inglés y la diferencia con la pronunciación. Primeramente tratamos de hacer la mayoría de los juegos y adquirimos los vocabularios con la pizarrita. Luego ya los aplicamos con los juegos. Por ejemplo, aprendimos el abecedario en la pizarrita acrílica. Yo les ponía, por ejemplo, la letra y entre paréntesis la pronunciación, ¿verdad? Íbamos leyendo así el abecedario y luego ya hacíamos juegos con las cartitas. Por ejemplo, ¿Qué? Their list. What letter is this? N. N. Very good. N. Good. So, ¿Puedo? This one. What is this one? ¿Cómo se llama? T. 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 Very good. And this one, this is a little bit hard. Y. ¿Por qué? Oh, guay. Very good. ¿Por qué? This one. Hey. Che, vos sin mirarlo ya sabes todo lo había sido. En memoria vos sos una computadora, che. I grab it and she knows. She knows. Very good. Okay, this one. Sari, Dylan. How's this one? Sorry. Remember the song A, B, C, it's easiest one, two, three. ¿Cómo se llama ese? A, B. Dylan. ¿Tu nombre tiene ese, Dylan? No, no tiene. No. No, no. ¿Erliss? Sí. Very good. En los hermanos. J, almost. J and K. Very good. ¿Por qué los hermanos le dijiste? Y así íbamos separando las letras porque así también yo fui aprendiendo. Íbamos, por ejemplo, asimilando con palabras en español o juntábamos. Por ejemplo, A, B, C suenan casi igual. Entonces ya era un grupo de hermanos, ¿verdad? Ah, A, B, C. J, K. J, K, otro grupo de hermanos. Y así para ir memorizando. Ah, los hermanos. Ya entendí, ya entendí. Más que nada relacionando con el español también. Sí, sí, sí. Yo así fui aprendiendo muchísimo el inglés. En serio, en serio. No, y esa es la parte de la asociación, ¿verdad? Sí. Sí. El hebreo, yo recuerdo que para aprender el hebreo tiene mucho como el guaraní. Algunas pronunciaciones. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero siempre va la pronunciación. Porque si no, no sabes de dónde agarrarte. Tenés que asociar, pues. Sí. Y tenés que recordar. Lo mismo con el coreano. En coreano. Estoy tratando de aprender. En serio. Y, por ejemplo, ellos tienen la U. Sí. Tienen esa. De por eso que pronuncian bien la U los coreanos. Sí. Y luego también así vamos aprendiendo. Relacionamos todo con el español, con los juegos. Teníamos también vocabularios. Y vos tenés materiales suficientes o vamos a pedirle aquí, ya que estamos en la televisión, vos podés pedir. Hoy tenés que aprovechar y pedirle a la gente y que te lleven. Ahí en la pantalla nosotros vamos a poner, ¿verdad? Ahí después ellos van a poner tu nombre, tu número, tu teléfono, ¿verdad? Que se comuniquen con ustedes, la dirección y que vayan también a ver, ¿verdad? Sí, nos encantaría que vengan y participen. Y aquello que se animan, ¿verdad? Uy, don Bosco, eso es lo que hacía. Sábado y domingo les reunía a los chicos y les enseñaba, les hacía jugar, ¿verdad? Eso es lo que vos estás haciendo ahora ahí en la plaza, en síntesis. Sí, hay una cantidad tremenda de chicos. ¿Hay, pico? Sí. Algunas veces dicen que no hay más chicos ni jóvenes por ahí. No hay muchísimas. Que no hay más familia. Yo casi todos los días voy también por el mercado a comprar unas cositas. ¿Y sábado y domingo hay o no hay gente por ahí? Sí, hay. ¿Hay? Hay muchos que se quedan ahí hasta la madrugada, hasta la noche con sus papis en los puestos. ¿Ah, sí? En serio. Y ahí por eso yo me iba también tarde a repartir los cartelitos. Ya. Porque ella le veía a los papis con sus chicos. Ya. No, eso te preguntaba nomás para hacer un trabajo también pastoral, ¿verdad? Un trabajo del oratorio, al estilo salesiano, ya que vos sos alumna salesiana. Entusiasmar a otros también, ¿verdad? Por ahora en la plaza, pero después incluso se puede hacer ahí en el patio del colegio. Vean, porque ahí tienen todas las instalaciones también. Sí, y hace poco fuimos a ver una película ahí. ¿En serio? Con los chicos. Fue como nuestro pequeño examen. Espectacular. Sí, claro. Nos fuimos a ver Monsters University en el Mario Cleva y ellos empezaron a anotar las palabritas que ya captaban. Por ejemplo, Yellow Monster y ya empezaban a anotar. Y ese fue un mini examen. Claro. Y se divirtieron mucho también. Llevamos por oro, agua, de todo. Qué bien, Che. Me gusta. Bueno, y decime un poquitito, hablando de los materiales que vos estabas presentando aquí, esta vez con la metodología y los materiales que utilizas. Qué otros materiales y así algunas instituciones con quienes te parece que después se puede trabajar para que ellos también ayuden, ¿verdad? Y sobre todo para que podamos mover un poco, ¿viste? Ella, por ejemplo, dice que sus padres están trabajando en el mercado, venden yuyo. Imagínate, eso me sorprende, ¿verdad? Me sorprende. Digo en el sentido de que hay interés. Te gusta, ¿verdad? Porque quieres estudiar. Es una linda oportunidad, ¿verdad? Y más todavía, como dijiste, cuando es gratis porque no todos pueden ir al, no sé, a los grandes institutos, ¿verdad? Donde se enseñan así. Sí, eso me encantaría también aclarar que la educación no debería ser un privilegio. Eso también debería ser un derecho y que se cumpla la palabra de derecho. Bueno, y según la Constitución, es un derecho que todos estudiamos. Debería ser. Que todos estudiamos bien. Aplicar. Bueno, ahora el cómo lo hacemos, bueno, ahí sigue. Entre lo dicho y lo hecho, ¿qué se dice? Hay un gran trecho. Entre lo dicho y lo hecho, un gran trecho. Bueno, y explícame un poco, ¿a quién entonces vos pedirías esa ayuda, Florencia? Sí. A la ciudadanía me gustaría pedirles que escriban al número y se ofrezcan como voluntarios. No solamente puedes ofrecerte como teacher, sino también para las promociones en las zonas. Por ejemplo, dedicarte una tardecita, algunas horitas, a recorrer el mercado, ofrecer los cursos, los carteles, pegarlos. Estilo hacer marketing. Exactamente. Invitar, traer a los chicos. Incluso que puedan rear a sus chicos también, ¿verdad? Las familias. Eso estaría buenísimo y que vengan con los papis y todo, que participen en la clase. Y también luego está la parte de como teachers. Si ya tenés alguna base en inglés y te gusta enseñar, entonces no hay problema. Vamos a ir añadiendo tal grupo de WhatsApp que tenemos. Y la idea sería hacer un taller luego de eso. Y para ello me gustaría apelar a la ayuda de organizaciones como el MEC o la Municipalidad de Asunción para poder llevar el tema de la promoción, los voluntarios y talleres a todas las plazas de Asunción. Por eso me gustaría apelar más que nada a la Municipalidad. Luego también al MEC, que nos ayuden a realizar los talleres con acompañamiento de profesores en el área. En el tema de pedagogía también. Me gustaría mucho que me orienten también para poder hacer un buen taller a los nuevos teachers. Y que sepan cómo comportarse y cómo ganar esa conexión con los chicos. Claro. ¿Vos todavía, Florencia, en ese sentido no enviaste ninguna carta, no pediste todavía nada? ¿Ahora es primera vez así que estás pidiendo estos recursos, digamos? Sí, en los medios sí, pero estoy trabajando en elaborar cartas para poder mandar en la Municipalidad. Ya. Y hablo ya también con algunas personas, con algunos conocidos, para poder apelar a que esa carpeta en donde tengo toda la información llegue a mano de alguien. ¿Qué materiales, por ejemplo, necesitaríamos? Sí, para poder llegar a la meta de expandir en todas las plazas necesitaría más de las pizarritas, que suelo utilizar las pizarritas. Bueno, pizarritas, esa es acrílica. Bueno, escuchen, pizarritas. Diez o quince pizarritas, por favor, muévanse ya. Segundo. Las pizarritas, los marcadores, los marcadores. ¿Qué colores? Que no sea cerro, que sea guaraní. Todos los colores. ¿Ah, sí? Eso también se aprende muchísimo cuando utilizamos colores. Ah, ya, ya, ya. Sí. Eso en el colegio, por ejemplo, yo uso la cartuchera de todo el mundo. ¿Ah, sí? El color, el resaltador. Ahí ya no hay más necesidad ni de estudiar. Miras y la memoria visual, perfecto. En serio. Eso ayuda muchísimo. Eso es porque vos tenés una memoria visual. No, pero... Hay otro que tiene memoria auditiva, que vos le decís dos, tres veces, y ya se le quedó en su oído. How are you, how are you, how are you, y ya se le quedó. Otro que necesita mirar ahí, y ahí recién aprendes. Por eso mismo la educación debe ser muy variada también. Por eso nosotros tenemos la pizarrita donde nos sentamos bien a escribir cómo es la escritura en inglés, luego también los juegos, los colores, que ponemos las letras con muchos colores y todo para que ellos desarrollen sus aprendizajes. Sí. Cada uno tiene su método de estudiar. Claro. Bueno, Derli, decime una poquitito. Voy a hablar un poco con Derli aquí. Le voy a preguntar un poco. Y vos, hablando de memoria aquí, ¿qué tal? ¿Vos vio estudiar después, o te vas a ir nomás a la plaza, y ahí nomás aprendes, pues ya te vas, ya te olvidaste de todo. No, yo voy a estudiar también en mi casa, repaso todo lo que dimos. ¿En serio? Sí. ¿Vos sabés que yo le conocí a un joven que aprendió justamente la guitarra a través de internet? Sí. O sea, él fue mirando, etcétera, los acordes poco a poco. Y después ahí también aprendió dos cosas. Primero, a leer el inglés, o sea, porque le gustaba cantar en inglés. Viste que ahí después podés escuchar, pues, y repite, y repite, y repite la pronunciación. Él incluso me decía, yo para ahí no, es que sé demasiado el inglés, lo que significa. Pero repetía así tal cual, ¿verdad? O sea, pero él no entendía mucho el significado, ¿verdad? Pero ahora vos ya vas a entender el significado y todo, ¿verdad? Ahora, en YouTube, por ejemplo, veo cómo tocar la guitarra y cómo aprender más inglés rápido. ¿En serio? Y ahí aprendo más también, y más con la profesora. Ya. ¿Y qué dice tu mamá? ¿Está contenta contigo? Sí, me está apoyando para tocar la guitarra y para aprender inglés. Y nos dice para Iná, vos te querés ir más allá, más carnear, en la plaza, ¿o no? No. Obvio sos buen chico, Iná. Y... No del todo. ¡Ah! Ahora vas a ser bueno ya. Después, esto ya tenés que... No del todo, eh. Bueno, pero está bien. Hay que hacer un camino y mejorar siempre. Entonces, mirar tu futuro, qué es lo que querés, hacia dónde tenés que caminar. Esa es cosa es importante. Y después vos también tenés que ayudarle a otros compañeros que están ahí, como dice la gente, mal ayunta, dice la gente, ¿verdad? Para salir de esas cosas y preocuparse. Mirar por lo que ella está haciendo, ¿verdad? Me parece demasiado importante, ¿verdad? Y vos tenés compañerita, pasarle por el micrófono ahí a Leni. ¿Tenés compañerita? ¿Y vos la invitaste ya a ella? No, todavía. Todavía no. Pero en la escuela, ¿cuántas compañeras, por ejemplo, o compañeritos vos tenés ahí en tu escuela? En... En tu grado. En el quinto grado me dijiste, ¿verdad? Sexto. Sexto grado ya. ¿Y entre cuántos son en el sexto grado? En... Dieciocho son. Dieciocho. Y viste, si vienen los dieciocho o viven lejos de ahí. Viven lejos de ahí. Lejos. Algunas cerca, pero... ¿Cuánto, por ejemplo, te parece que viven ahí cerca de tu casa y cerca de la plaza? ¿Cuántos te parecen, chicos, así, como vos, de tus compañeros? Dos, tres. Dos, tres nomás. Sí. ¿Y los otros de dónde vienen? Los otros vienen de... Capiatá y eso. ¿En serio? Sí. ¿De tan lejos? Sí. Ah, porque viene a trabajar en el mercado. Sí. ¿Verdad? Y entonces le dejan en la escuela y sus padres van a trabajar en el mercado. Sí. Y vos estás viviendo ahí cerca, ¿verdad? Sí. ¿Pero dónde estás viviendo? ¿Cerca del mercado o luego? El mayor freita es José Sucio Flores. ¿Vos vivías dentro del mercado o luego entonces? Sí. ¿Sos dueña del mercado cuatro vos? Sí. ¿Eh? Ahí luego está. Bueno, y ahí dentro del mercado cuatro hay también muchos chicos, ¿o no? Sí, hay muchos chicos. Yo tengo una primita también, pero ella entra a la tarde en la escuela y no puede venir. ¿Y por qué? Y vive en Fernando de la Mora. Ah, por eso los viernes, ¿verdad? Bueno, pero vos le tenés que acompañar ya a Florencia. Caminen juntos, todos se van juntos y le invitan, ¿verdad? Sí. Para que vengan todos a estudiar ahí y después hablemos todo en inglés. Sí. Todo en inglés ya. Sí. ¿Y vos hablas guaraní también o no? Sí. Más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Y cómo voy a aprender inglés y no voy a aprender guaraní? Yo voy a enseñar guaraní entonces desde ahora en la plaza. ¿Ustedes más se van a ir? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sarita? ¿Eh? ¿Y vos, Sarita? ¿Se van a seguir? Bueno. Muy bien. Estamos así entonces conversando con Florencia y con estos chicos, con estos niños, ¿verdad? Joven también, aquí, derlis, que están haciendo esta linda experiencia. Comenzaron hace poco, ciertamente. Entonces, estamos todavía en pañales, por decir así. Pero es muy lindo el proyecto, sobre todo como nuestro programa también es Jóvenes para los Jóvenes en Familia, me parece que viene como a niño al dedo. En el sentido de ofrecer esas cualidades, esas riquezas, ¿verdad? Que el Señor nos ofrece a nosotros y poner a disposición de los demás. Y por eso también Florencia nos estaba diciendo que apela también a la generosidad de la ciudadanía, de las familias. No solamente para que den algo, les ayuden algo, sino que vengan también, ¿verdad? Con sus propios hijos, hagan esta linda experiencia, formemos comunidad y podamos crecer también como personas, como familia. Eso es lo más importante. Bueno, entonces volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. FUNDACIÓN Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transformá tus sueños en hechos. UPAP HACEMOS FUNDACIÓN Fundación Ñandillera Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas Vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 50 50 36 Estudio Bíblico Modular Ñandillera Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transformá tus sueños en hechos. UPAP HACEMOS Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Hola! 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 Muy bien. Seguimos entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos con esta linda experiencia que nos comenta Florencia. Que hace poco han comenzado lo que se llama el inglés en la plaza. Es una linda experiencia para ofrecer estos cursos para los chicos, para los jóvenes. En fin, para todos nos decía Florencia recién. Todos los que quieran participar. Todos los que quieran aprender en una forma lúdica. Bueno, y nosotros tenemos que ir ya casi dejando nuestros mensajes, Florencia. ¿Entendiste? ¿Qué es lo que vos le dirías a la ciudadanía? ¿Qué mensaje le diría a los papás? ¿Qué mensaje también le diría a las autoridades? Porque hablaste también de la municipalidad, de las autoridades. ¿Qué mensaje le diría a los educadores, a los profesores? Porque en un momento hasta decías el estilo de educación. Y sobre todo también a los chicos, ¿verdad? Que quieran estudiar. O sea que tú ya hablan de Campo Ginas, ¿eh? Bueno. Sí. Bueno, para ir cerrando también. Mi mayor mensaje va dirigido a los jóvenes y a los chiquitos también. Que si están en el colegio y de repente se aburren o no les gusta, que no se desanimen. Porque hay muchas cosas por hacer, hay muchas maneras de desarrollar nuestra creatividad. Y no solamente el número 5 o la nota o cómo te desempeñas en el colegio significa que seas inteligente o no. Hay muchas áreas en las que uno puede ser inteligente. Así que les invito por sobre todo a que no se desanimen y que exploren un poco todas las áreas que puedan. Y que vean qué es lo que les gusta y que trabajen en ello. Que procuren y que no abandonen las cosas. Y para los padres también que acompañen, que apoyen por sobre todo a sus hijos en el emprendimiento. En lo que quieran ellos aprender. Y para los educadores, principalmente ganar la atención de sus alumnos. Hacer una metodología lúdica y apelar más a la atención de los chicos. A que ellos se diviertan, que se diviertan por sobre todo en las clases. Y para la ciudadanía también que no se rindan en los jóvenes. Que procuren en ellos y que no piensen que somos una generación perdida, como muchos dicen. Sí. Los milenios. Los milenios. Los milenios. Generación Z. Nosotros ya seríamos generación Z. Y nada más eso. Que por favor procuren. Que también le dan una oportunidad a la tecnología. Yo, por ejemplo, aprendí el inglés por sobre todo gracias a mi teléfono y a las películas. Y que pueden ganar muy buen aprendizaje a través de ellos. Tienen que saber cómo recompilar la información adecuada. Y vos todavía no te fuiste así, por ejemplo, a especializar en Irlanda o Inglaterra o Estados Unidos con tu inglés. Esa sería la gran meta. Me encantaría. Y eso entonces vamos a pedirle ya ahí a alguien que te pague tres meses o cinco meses. ¿Entendiste? Ojalá por lo menos una tarde. Claro. No, 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 no. Hay lindos cursos. Así que se hacen. Y vos que ya estás en esto, entonces tenés que... Siempre te vas a dar cuenta. Ya te van a llamar y te van a decir, aunque sea un mes te voy a pagar tu colegio allá en Estados Unidos o en Inglaterra o en donde sea. ¿Entendiste? Sí, yo siempre me imaginé, casi todos los días me imagino la situación en yo estando en otro país de habla inglesa y pidiendo cosas en algún restaurante o hablando con otras personas pidiendo direcciones. Me imagino todo el practicar el idioma con gente nativa. Claro, claro, claro. Ha de ser una experiencia hermosa. Y tal vez también más adelante podés enviar una carta a la embajada de Estados Unidos o la embajada de Irlanda o de Inglaterra. También pequeño, gran detalle. Y claro, a mí no más o menos surgió ahora. Ellos también podían ofrecer una beca, tres meses, un año. ¿Qué les cuesta a ellos? Sí, se me olvidó también. Y sobre todo si vos tenés interés y sobre todo de hacer el bien y de ofrecer, ¿verdad? Al final con el idioma de ellos también, ¿verdad? De una forma. Porque la cultura, vos sabés que entras a través de la lengua, ¿eh? Exactamente. Es como nosotros transmitimos nuestra propia cultura, ¿verdad? Bueno, Florencia, y ahora yo quiero escuchar un poquitito. A ver, que no se nos duerma. Y Dilan, Dilan, manda un poco un saludito porque ya vamos a despedirnos. ¿Eh? A tu mamá, a tu papá. ¿Cómo se llama tu mamá, Dilan? ¿Eh? Oh, he's tired. Ok. Very tired. Bueno, entonces vamos a comenzar contigo, Derlis. Le mando un saludo a mi mamá y a mi hermano, que trabaja en el Mercado 4. Y ahora están trabajando ellos. Domingo también. Todos los días. Todos los días. ¿Y se vende también domingo? Sí, hay gente. Hay gente, siempre. Sí. Y no se puede dejar ese domingo, ¿verdad? No, siempre hay que salvar algo. Hay que salvar algo para poder seguir sobreviviendo y comer algo. Sí. Bueno, y vos, Sarita, ¿a quién le vas a mandar saludos? Mi mamá. A tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá, Sarita? Rosy. Rosy. Bueno. ¿Y tenés tu papá? Sí. Bueno. ¿Y cómo se llama tu papá? Carlos. Carlos. Bueno. ¿Y le manda también saludos a él? Bueno. ¿Y cuántos hermanitos tenés? Sí. ¿No tenés? ¿Sos solita todavía? Bueno. Rosy. Entonces, su mamá. Y Carlos, tu mamá. Tu papá. Y vos sos Sarita. Sara, ¿sabes qué quiere decir? Princesa. Bueno. ¿Y después? ¿Vos? A ver. ¿A quién le vas a mandar saludos? Yo le mando saludos a mi papá. A mi mamá. Y... Y a todos los que van y compran ahí, ¿verdad? También. Sí, sí, sí. Y a mi tía que se llama Ninfa también. ¿Y dónde está tu tía? ¿Vive con ustedes? No. Ella trabaja. Ella... ¿Vive a otro lado? Sí, vive a otro lado ella. Ah, ya, ya, ya. Y ella nos trae también a la plaza. ¿En serio? Ah, ella les acompaña y les está hasta la plaza. Sí, nos acompaña siempre. Les cuida. Y ella está enseñando que está aprendiendo inglés, ¿verdad? Sí. Para poder hablar con ustedes. Si no, ¿cómo se va a comunicar con ustedes en el futuro? Sí. Está bien. Bueno, muy bien. Así entonces estamos concluyendo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y como sabemos, nosotros siempre concluimos con la palabra de Dios. Y leemos desde el versículo 6. ¿Qué dice aquí Jeremías? Le responde al Señor, dice, Yo respondí a Señor, mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas, soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe. Y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. ¡Qué linda esta palabra del Señor! ¡Qué linda esta palabra de Jeremías! ¿Cómo se refiere al Señor? Ciertamente que añe por una boca llena, ¿verdad? Porque dice que es muy joven. Es esta experiencia, como también podemos decirlo, que Florencia nos cuenta, ¿verdad? Uno puede decir, pero soy muy joven, ¿qué puedo hacer yo para transformar la sociedad? ¿Qué puedo hacer yo para ofrecer algo a los demás? Pero, sin embargo, se puede hacer tanto. Si cada uno de nosotros, escuchando esta palabra de Dios, pone en práctica, se pone verdaderamente las pilas, y dice, bueno Señor, esos talentos, esas riquezas que tú me has ofrecido, que tú me has dado, yo también le pongo al servicio de los que necesitan. Entonces, ciertamente, no vamos a decir más esto, yo no sé hablar, ¿verdad? Porque es el Señor quien habla a través de nuestros labios. Es el Señor el que se manifiesta a través de nosotros. Tampoco decir porque soy demasiado joven. Hoy tenemos un ejemplo más, ¿verdad? Florencia que nos dice, con sus 15 años, ¿verdad? 15 años. ¿Ya cumpliste 15? Sí, el lunes ya 16. El lunes 16, estamos llegando a 16. Entonces, así es muy importante. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces no podemos decir que somos jóvenes y que no podemos hacer nada. Siempre podemos dar un granito de arena para construir una linda familia, para construir una linda sociedad, un lindo grupo, ¿verdad? Que se entusiasma, ¿verdad? Y que hace algo por los demás. Y así entonces concluimos en este domingo. Y ahora les imparto la bendición del Señor. Que descienda por intercesión de nuestra madre, Ñandesuwata. Ñandeyarasuwata. Que pasa por nuestras casas. Justamente la auxiliadora que llega al corazón de cada familia. Nos auxilie, nos ayude. Y sobre todo, podamos proyectarnos para hacer el bien. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así concluimos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hasta el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... ... ... ... ... ... ...